Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Monina y en el videíto de hoy les traigo esta pequeña reseña de la gama B de la colección Platinum de RJ. La verdad es que están bien hermosos, me dejaron sorprendida. Yo nunca había tenido esta gama, de hecho la gama A la compré ya dos veces. Y bueno, ahorita que me llevo esta, la verdad es que qué lindos están. Esta gama va del 7 al 12, son 6 esmaltes y cada esmalte es de 8 mililitros. Yo tengo mis dudas en que sean de 8 mililitros porque la verdad la botellita es exactamente del mismo tamaño de los que dicen que tienen 10 mililitros. Entonces no sé si en realidad es que les pongan menos porque traen decoración o que en los 10 mililitros les pongan, o sea sean de 8 y les pongan que son de 10. La verdad no sé, pero bueno, según son de 8. Y yo creo que sí porque duran bien poquito, se acaban bien rápido los botecitos. Y bueno, vamos a arrancarnos. Ahorita el que estamos viendo en la pantalla es un tono, es el tono 7, pero es un tono, en la pantalla se ve como, no sé, como gris oxford. No hay, o sea en realidad es que es un plata, más oscuro que el tono 1 de la gama A, pero es plateado, está bien bonito, pero no tan oscuro como se ve en la pantalla. Pero está lindo, lindo, lindo. Este tono 8 está bien único. Es como si fuera un tono, este, ay no sé, como un dorado, pero salmón. Como un dorado, sí, salmón. Está muy bonito, bien bonito. Este sí está súper único. Yo nunca lo había visto como en otros. Y la verdad es que yo ya había visto esta gama y no había visto este tono, pero está bien bonito. Y no sé por qué la pantalla se ve tan oscura. Qué fea, qué fea soy. Pero bueno, es un tono bien lindo. Este tono 9 es un tono como tipo cereza, está muy bonito. Les digo que yo no había comprado esta gama porque según yo, son muy parecidos a los de la gama Galaxy de Musa. Les voy a hacer una comparación porque no, eh. O sea, sí se parecen, pero no tanto. Este tono, por ejemplo, este tono cerecita, este, tiene como también decoración como oscura, como negrita. Está bien bonito, eh. Creo que nada más este fue el que salió así como que tenía una decoración, aparte como de otro colorcito, como una colita de sirena chiquititita, este, de otro color más plateado y más el, más su propio glitter, este, color cereza. Este tono es un dorado, 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 este, dorado neutro. Porque no es ni que se inclina lo plateado ni se inclina lo amarillo. Es muy dorado, está muy bonito, eh. Les digo que yo nunca los había comprado porque yo pensé que los que más ocupan son los de la gama A. Y sí, o sea, sí son los que más ocupan. Pero estos también, eh, o sea, no sé, o sea, se me ocurre un diseño en donde quieras utilizar una decoración dórada que no sea amarilla y utilizas este, o sea, por supuesto. Este, me gustó mucho. Estos sí se me hicieron un poquito más pesados que la gama A. Por ejemplo, el tono 7 y el 9 se me hicieron que estaban así muy pesados. Este tono 11 está bien bonito. Este es un tono azul, azul como, como tirándole a azul petróleo. Está bien bonito, eh. La verdad es que está súper lindo. Tiene como colita de sirena azul oscuro y como glitter plata. Está muy bonito. A mí, este sí fue de mis preferidos. Por ejemplo, les digo que les quiero hacer la comparativa. Pero, por ejemplo, este, este, este azul, pues no, no, yo creo que no lo tienes. Y la verdad es que para diseños fríos te quedaría muy bien, eh. El de la gama A, por ejemplo, es como un gris Oxford tirándole a azul. Este no, este es un azul y es más clarito, está más bonito. Y este es un amarillo. Amarillo tal cual, amarillo pollo. Amarillo pollito. Este sí no, este. Pues no me encantó, pero la verdad no sé si lo, no sé. O sea, a lo mejor para, sí, para un diseño amarillo pudiera ser, eh. Porque sí es amarillo, amarillo con glitter. Este, y de este, de hecho hay uno en los de Galaxy que es muy parecido. Y este tiene también una como microcolita de sirena negra. Casi no se nota, ya puesto casi no se nota. Y pues bueno, esos serían todos los tonos de la gama B. Eso sería casi, casi que todo por el videito de hoy. Yo por atrás, yo, bueno, por adelante les di una capita de top coat brillante. Y por atrás les di una capita de top coat mate. Se ve muy diferente. Eh, les da otro aspecto al diseño. Y pues eso sería todo por el videito de hoy. De verdad, muchas gracias por verme. Muchas gracias por suscribirse a mi canal. Gracias por compartirlo. Por darle like. Por sus comentarios que están bien divinos. Y pues nos vemos en el próximo videito. Les mando muchos abrazos. Sean muy felices. Decidan ser muy felices. Que estén muy bien. Bye, bye. Gracias. 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 Gracias.